En desarrollo de la Operación Mayor Artemisa, el Comando del Batallón Ingenieros Nº 10 adscritos a la 10ª Brigada del Ejército Nacional, realizó un puesto de mando unificado con miembros de la Gobernación del Cesar, Defensa Civil, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Cruz Roja, con el fin de contrarrestar los incendios forestales que se han presentado últimamente en el municipio de Valledupar, Cesar. Para ello, se ha desplegado el Pelotón de Atención y Prevención de Desastres, quienes han brindado el apoyo y todas las capacidades a las diferentes entidades del Estado y privadas en las últimas horas para mitigar un incendio de más de 30 hectáreas de bosque en el corregimiento de Valencia, ubicado en el municipio de Valledupar. De esta manera, los soldados de la 10ª Brigada propenderán por unificar esfuerzos con las diferentes instituciones que apoyen en la labor de mitigar cualquier factor de incendio que se presente en los diferentes puntos de la región. De esta manera, la 10ª Brigada, Unidad Militar Orgánica de la 1ª División del Ejército Nacional, brindará todos los esfuerzos necesarios para permitir contrarrestar la fuerte ola de calor que padece el municipio de Valledupar y sus corregimientos, minimizando los daños ambientales que puedan producir estos incendios en esta zona del territorio. La 1ª División del Ejército, a través del Batallón de Ingenieros Número 10, Manuel Alberto Murillo González, adscrito a la 10ª Brigada, montó un puesto de mando unificado con la Unidad Nacional de Protección del Riesgo, Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios de Valledupar, para mitigar los incendios en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el área perimétrica de los corregimientos del municipio de Valledupar. Para esto, hemos dispuesto del Pelotón de Atención y Prevención a Desastres, que está entrenado y equipado, siempre presto para atender la mitigación de los incendios forestales.